Los consejos de Caguamán ¡Viva México, culebras! ¡Viva Homs! ¿Y te imaginas si Miguel Hidalgo viviera y le gritas? ¡Aviéntame una hermana, culebra! ¡Venga y dígamelo aquí! ¡Venga y dígamelo aquí, pendejo! ¡Uh, tranquilo, Mike! ¡Le va a dar algo! ¡Para mí que chinguen a su madre! ¡Uh, está bueno ya! ¡Pero culebra! ¡No hay quien no la haya calabaceado dando el ceremonial grito de independencia! ¡Me cae de madre que si fuéramos de otro país, la garganta nos habrían rebanado, culebras! ¡Pero somos mexicanos! ¡Hagamos lo que tradicionalmente sabemos hacer! ¡Memes! ¡Memes para todo el pueblo! ¿Eh? ¡Vamos a empezar con los morrillos, Homs! ¡México! ¡Viva! ¡Viva en América! ¡Viva! ¡Uy, empezamos mal, culebras! Lo mejor del asunto es que todos gritan ¡Viva, Homs! Aunque le vayas a los pumas, a los tigres, a las chivas, no importa. Pues es que si lo grita Don Miguel Hidalgo, ¿qué haces? ¡Mandarlo a la verdura, Homs! ¡Venga y dígamelo aquí, pendejo! Bueno, no, vamos con otro. No le voy a dar algo, Homs. ¡Viva tu jefa! ¡Viva tu jefa! ¡Viva tu jefa! ¡Cómo no! Es más, ¡vivan las jefas de todo México, Homs! ¿Qué haríamos sin los madrazos que nos han dado? ¡Sin la bendición! Aunque salgas a malandrear, ¿qué haríamos sin los sabios consejos de las jefas mexicanas? ¡Al chile, Homs! ¡Que viva Yendin y que viva Morelos! ¡Que viva tu jefa, Homs! ¿Qué libro de cuarto año de primaria te enseña a que los huevos sirven para gritar así, Homs? ¡Viva México, cabrones! ¡Hombre, al rato los van a reprimir, culebras. Y el grito ahora va a ser incluyente. ¡Bebe México! ¡Bebe México, cabrones! ¡Vamos con el que sigue! ¡Viva Doña María Josefa Mar... ¡Doña Josefa María Morelos! ¡Viva! ¡Viva Morelos! ¡Viva! ¡A la madre y esa! ¿Qué sabes tú de historia, puños? Doña Josefa María Morelos era la hermana gemela de José María Morelos. Entonces, cuando había revueltas, le hacían como los corebag de americano. Doña Josefa María Morelos corría y José María Morelos se armaba, pero el desmadre, Homs. ¿Y por qué no vimos eso en los libros de historia, Homs? ¿Estás viendo que cambian los libros de cuarto año y quieres que te cuenten la historia cómo es? Bueno, eso sí. ¡Guachatrucha, carnal! ¿Eh? ¡Vamos con el que sigue! A este lo bauticé como... Tu tío el que interrumpe el karaoke para dar el grito y cajetearla con todo. Ah, sí. A ver... Bueno, bueno. Esta noche... Muchas gracias por la mesa de presidio. Les agradezco mucho que me dieron la participación en estos momentos para que escuchen todos los mexicanos. ¡Somos mexicanos! ¡Viva la patria! ¡Viva la independencia! ¡Viva la... ¡Viva la... Miguel Hidalgo Costilla! ¡Mil! ¡Viva la independencia! ¡Viva la patria! ¡Viva México! ¡Viva... ¡Viva la independencia! ¡No me james, no seas mamón! ¡Viva el detergente! ¡Viva la vida del Coldplay! ¡Ese está con madre! ¡Viva... ¡Viva todo! ¡Viva México! Al chile culebra no mamar. ¡Viva Vicente Fernández! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Don Vicente y vivan los cadetes que nos dieron pedas! ¡Ah! Y cerramos con broche de oro. ¡Viva Leona Vicario! ¡Viva! ¡Viva El drama! ¡Viva! ¡Viva Guerrero! ¡Viva! ¡Viva Matamoros! ¡Viva! ¡Viva Mariano Jiménez! ¡Viva! No obstante que se aventó todas las calles del centro. ¡Viva Ramberry con Colón! No, Holmes, esas no cruzan, pero ¡Viva! ¡La cereza del pastel! ¡Viva la cuarta transformación y la soberanía popular! ¡Viva su madre! ¡Viva su madre! ¡Tras, culebra! Ahora imagínate a Yaritza cantando. Quiero ver a cuántos micrófonos le bajan al chorizo, Holmes. Ya tenemos un meme pa'lunes, culebra. ¡A huevo! ¡Y falta nuestro grito, culebras, pa' que revienten con todo! ¡Salud! ¡Salud, Holmes!